Según las estadísticas vitales que maneja la Secretaría de Salud Municipal, la primera causa de muerte en Pasto está relacionada con enfermedades del corazón. Bueno, nosotros hemos logrado estabilizarnos como a nivel nacional, como primera causa de muerte, las enfermedades isquémicas del corazón. En segundo lugar, tenemos los eventos cerebrovasculares. Los accidentes cardiovasculares también inciden. Que nosotros estamos en una transición demográfica y epidemiológica de muerte. Estamos avanzando hasta las enfermedades crónicas y tenemos enfermedades agudas. Para estar el día en tratamientos relacionados con estas patologías, cada semana la Secretaría de Salud realiza jornadas de capacitación con médicos de las diferentes EPS de la ciudad.